Buenos días alumnos, hoy en el curso de Persona Social, nivel 4º Arribaña, vamos a tocar el tema de defensa civil. ¿Qué defensa civil? Es un conjunto de medidas que se toma ante los desastres, preveniendo los desastres y actuando en el caso de mitigar, amigurar, reducir los efectos de cualquier accidente o desastre natural o inducido. Tiene soluciones, alertar, organizar, señalizar, despertar y evitar. La mayormente lo vemos en el colegio, la señalización y las brigadas escolares en el caso de civil. Pero vamos a verificar. Concepto, es el conjunto de medidas permanentes para permitir, reducir, atender y reparar los daños a personas y bienes que pueden causar los accidentes, desastres naturales e inducidos. Mayormente el otro país es asaltado por los huayos, por las inundaciones. Entonces, este organismo, este conjunto de medidas previene, ayuda, auxilia y mitigar los daños que se producen. Entonces, follamos a alertar, vigilar en forma constante para informar a los ciudadanos de cualquiera anomalía en cuanto sea detectada. Por ejemplo, en la selva, los ríos tienen su temporal de crecimiento y ya las autoridades permanentes tienen que avisonar, vigilar el campo del río para que sea detectado en el momento preciso para que no causen muchos destrozos y daños a las propinas. Organizar, crear, crear vigadas de protección, coordinar la evacuación, instalar servicios de primeros auxilios. En el colegio, la escuela y las universidades se forman vigadas de protección. Se encargan de organizar a los alumnos en caso de que suceda un desastre natural o un incendio o cualquiera sea. C. Señalizar, proporcionar información específica cuyo propósito es atraer la información rápida y provocar una reacción rápida. Si vemos el incendio educativo, siempre hay unos carteles que dicen salida, salida de emergencia, zonas de evacuación. Fue a decir, por ejemplo, se ven unos círculos grandes donde si hay un chismo, te tienes que colocar. Acá, si vas a las zonas que están cerca del mar, aquí se van a saber un error, creo que es zona de evacuación en caso de maremón. D. Despertar, facilitar la preparación, respuesta y rehabilitación en caso de desastre. Defensa civil tiene que facilitar, como podemos prevenir, responder y después rehabilitar los bienes que nos causen un desastre. D. Despertar, básico, entrenamiento, exploración mediante simulacros. D. Despertar, sí, todos los meses se practica en el país, en el Japón, practica en todo momento. Respecto a esta pandemia, los estadounidenses ya estaban preparados, la mayoría usa tapabocas, se protege. En Vietnam igual, en Vietnam no duró mucho la pandemia, porque ya estaban entrenados por los desastres. D. Despertar, el estado no se entrenó, aparte que son muy disciplinados, es el único país que levantó una potencia mundial en la edad. D. Despertar D. Despertar, el mötv denke Gabriel, bienvenido por la Europa equipos de la agresia,ă, en el campo del flac, D. Despertará, el recolectής comunitar el seguido de un departamento a las semanas comunes, D. Despertar a las universidades comunes D. S. No cu